¿Qué tal amigos? Soy Mario González del equipo de Observadoras Estrellas de Chile. Nos queremos ser presentes en esta oportunidad para poder entregar un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes en esta Navidad que se nos acerca. Que sea una feliz fiesta, un próspero año lleno de misterio, ufología y paranormal. A todos ustedes que nos encuentran en todos nuestros portales, un gran afectuoso saludo de Navidad y que sea junto a sus familias y sus seres queridos. Amigos, nos estamos encontrando el año 2019. Saludos para todos.